Y vamos a bailar este tema que dijo me encanta y lo vamos a hacer a nuestro estilo, ¿eh? Suena esto que dice, de esa manera de irito, vamos, vamos ¿Cómo dice el R? Vamos a hacer otra vuelta, vamos a hacer otra, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Ahí va Ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Y mueres con tus pintitos en el barrio Y mi voz hizo entretenidos con el suyo amor Y le mueres, el tío que me volvió Y mi pelo solo bailaron a un segundo de tus labios Y tampoco se imagina que conseguí un servicio de adiós Mi mano en tu cintura y ya estoy sintiendo mi cuerpo Y la pedí sentida, no me gusta bailar lo lejos Y después de trinación, ya me voy acostumbrando A que tu voz por tu me seguí de forma de silencio Mi mano en tu cintura y ya estoy sintiendo mi cuerpo Quítate bien cerquita, no me gusta bailar lo lejos Y después de trinación, ya me voy acostumbrando Quítate bien cerquita, no me gusta bailar lo lejos Mi mano en tu cintura y ya estoy sintiendo mi cuerpo Y seguimos bailando, vamos, 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 vamos Arriba, 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 arriba La G arts Con la Ginky Llega, arriba, 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 y ya estoy sintiendo mi cuerpo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!